Galletas de calabaza y granola. Es una versión saludable sin harina que te va a encantar. Comenzamos poniendo un huevo, aceite de coco, puré de calabaza, azúcar de coco y vainilla y mezclamos hasta integrar y reservamos. Después vamos a poner harina de avena, un poquito de canela, sal, ponky spice y también un poquito de bicarbonato y mezclamos. Unimos las dos mezclas y cuando estén perfectamente incorporadas agregamos la granola que también encuentras aquí la receta de esta granola súper deliciosa y casera. Formamos las galletas, ponemos granola encima y horneamos por 15 minutos. Vean nada más que delicia, que las disfruten.